Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Norman Joseph Woodland quien vivió entre 1921 y el año 2012, ingeniero norteamericano, co-inventor de la llamada Código de Barras Norman Joseph Woodland nació en Atlantic City, Nueva Jersey, el 6 de septiembre de 1921 falleció en Nueva Jersey, diciembre 9 del año 2012 se graduó en el Atlantic City High School Woodland obtuvo su licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica, el BSBE de la Universidad de Drexel entonces llamada Drexel Institute of Technology en 1947 En 1948 Bernard Silberg, un compañero de Woodland del Instituto Tecnológico de Drexel y estudiante graduado, escuchó a un ejecutivo de supermercados pidiendo al decano de los estudiantes a encontrar la manera de capturar la información del producto automáticamente al momento de pagar el decano rechazó la solicitud, pero Silver llegó a mencionar el problema a Woodland luego de trabajar en algunas ideas preliminares, Woodland estaba convencido de que podrían crear un producto viable Woodland tomó algunas ganancias bursátiles, renunció a su empleo como profesor y se mudó al apartamento de su abuelo en la Florida mientras estaba en la playa, Woodland examinó de nuevo el problema recordando que los puntos y rayas del código Morse se utilizan para enviar información por vía electrónica comenzó a dibujar puntos y rayas en la arena similar a las formas utilizadas en el código Morse después de tirar de ellos hacia abajo con los dedos, produciendo líneas finas resultantes de los puntos y las líneas gruesas de los guiones, se le ocurrió la idea de un código Morse lineal de dos dimensiones después de compartir su idea con Silver y adaptar la tecnología de las bandas sonoras de las películas solicitaron una patente el 20 de octubre de 1949 recibieron la patente de Estados Unidos número 2.612.994 clasificación de aparato y método el día 7 de octubre de 1952 abarcando diseños de impresión Diana tanto lineales y circulares Woodland fue contratado por la IBM en 1951 y aunque Woodland y Silver querían a IBM para el desarrollo de su tecnología no fue comercialmente viable por lo que vendieron la patente a Filco en 1952 por 15.000 dólares la cual a su vez fue vendida a la RCA más tarde en 1952 RCA pasó a tratar de desarrollar aplicaciones comerciales a través de la década de 1960 aunque la patente expiró en 1969 después RCA logró que la Asociación Nacional de Cadenas de Comida se interesara en la idea en 1969 y formaron el Comité Especial de Supermercado de Estados Unidos encargado de las tiendas de comestibles con un código uniforme por producto su rival IBM se involucró en 1971 al averiguar acerca de la obra de Woodland lo trasladaron a sus instalaciones en Carolina del Norte donde jugó un papel clave en el desarrollo de la versión más importante de esta tecnología el código universal de producto UPC superando a RCA en su competencia el primer elemento escaneado fue un paquete de goma de mascar en un supermercado en Ohio en 1974 Woodland murió a causa de los efectos de la enfermedad de Alzheimer el 9 de diciembre del año 2012 en Nueva Jersey Norman Joseph Woodland otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con su creación del código de barras facilitó el proceso de identificación de productos en centros comerciales y comercio en general Televisión París Canal 6 presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Norman Joseph Woodland quien vivió entre 1921 y el año 2012 ingeniero norteamericano co-inventor de la llamada código de barras Mario Muñoz Cerebalo Noti París Canal 6